Muy buenas a todos y a todos. Y bienvenidos a Seborinfo. Como todas las semanas ha llegado el momento de ponerse al día con la actualidad municipal y hoy vamos a aprovechar el programa para tratar algunas cuestiones que están relacionadas con las concejalías de nuestro invitado. Hoy nos acompaña Enrique Mañez. Bienvenido, Quique. Gracias. Vamos a empezar hablando de educación porque el curso escolar ya ha terminado y me gustaría que hicieses un balance de cómo ha ido el año y de las iniciativas que ha llevado a cabo el ayuntamiento en los colegios. Bueno, primero gracias por invitarme. Bueno, en cuanto a los colegios, el ayuntamiento ha seguido la línea de estos dos últimos años apostando claramente por la escuela pública. Y en cuanto a la escuela pública hemos realizado varias subvenciones. Hemos subvencionado a la AMPA, por ejemplo, del Pintor Camarón, creo que han sido 13.000 euros, a la SAMPA de los institutos del IES Alto Palancia y del IES Cueva Santa. Bueno, y al propio Colegio Pintor Camarón. Creo que las subvenciones a los institutos han sido de 900 euros y al Pintor Camarón cerca de unos 1.900 euros. Creo que han sido esas las principales subvenciones. Bueno, luego, aparte con ellos siempre nos gusta trabajar, la brigada sabe que está siempre a su disposición. Bueno, y también colaboramos a las fiestas de fin de curso, los días de puertas abiertas, podemos subvencionar talleres, actividades que se hacen esos días. Por otra parte, también decir que en el tema del Colegio Público Pintor Camarón, el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como consellería, este año estamos apostando fuerte por renovar varias instalaciones que tiene, que ya no, que por diversas cosas, ya no están a la altura, ya no cumplen los requisitos. Creo que ya comenté en anteriores programas que por indicaciones del colegio, este ayuntamiento les cambió los telefonillos, contaban con un telefonillo, ahora les pusimos uno en el comedor, en conserjería, en dirección, para que tuvieran todo más centralizado, y que cuando no estuviera uno pudiera abrir el otro. También hay que decir que también arreglamos los telefonillos del Colegio Pintor Camarón infantil, que estaban estropeados, también tenemos varios proyectos para este verano. También tengo que decirte que la Consellería de Educación mejoró las escaleras del Colegio Público Pintor Camarón, del de primaria, ya que no cumplían la normativa actual, entonces las amplió, el que vaya verá que hay a lo mejor 10 centímetros al lado de cada escalera, 10 centímetros que faltaban, para que se pudieran usar, pero por esos 10 centímetros la Consellería también ha realizado esas obras, y desde el ayuntamiento también, bueno, de una larga lista que nos dio el colegio, estamos intentando poco a poco cumplirlo, sino con nosotros también desde Consellería, que decir también que este verano Consellería va a arreglar los problemas de goteras que tenía el Colegio Pintor Camarón de primaria, y eso estamos con los colegios y los institutos. Y también se han realizado algunas mejoras en el conservatorio, ¿no? Sí, exacto, en el conservatorio, bueno, a petición de los profesores pusimos unos nuevos mosaicos, como saben, el año pasado se hizo un concurso para cambiar la imagen del conservatorio, un logo, tenemos un logo, hecho por Laura Carrascosa, la verdad es que es muy bonito ese logo, lo que hemos hecho en el hall de entrada del conservatorio, hemos colgado ese logo en grandes dimensiones y luego en la entrada a nivel de calle que hay también lo hemos puesto, pero también queremos hacer otras actuaciones en el conservatorio, por ejemplo, este verano vamos a pintar el conservatorio, como saben, si alguno no ha entrado, siempre es el conservatorio blanco, también queremos pintar algunas paredes que quedan vacías con los colores del logo, también darle un poco de vidilla y un lavado de cara al conservatorio. Y a través del conservatorio también decir que este verano en el Pintor Camarón infantil, bueno, dicho que en el Pintor Camarón de primaria la consellería está actuando, el ayuntamiento se encargará del de infantil, vamos a cambiar todas las losetas que hay del suelo, de goma, porque algunas con el paso de los años se han levantado, entonces vamos a realizar esa obra este verano, vamos a poner un suelo también de goma, pero va a ser continuo, para que no sean las losetas que se acaban levantando y también, bueno, hay un columpio en ese colegio que, por decir, bueno, por el uso se ha roto tobogán, entonces el ayuntamiento lo que va a hacer, vamos a poner un columpio adaptado a las edades que tiene, bueno, de los niños que van a ese colegio, porque el que había, aparte de que era para niños más mayores, se ha deteriorado y vemos que ya no podemos seguir con el silo, vamos a cambiar, bueno, el conservatorio vamos a pintarlo entero y si podemos hacer alguna mejora más de estética o incluso algún aula o insonorizar este año, si tuviéramos algo de presupuesto lo haríamos, si no lo dejaremos para cursos venideros, que ojalá podamos, y el colegio, bueno, lo que te he dicho, el colegio de los mayores está con las goteras y con acabar las obras de Pascua de las escaleras y el columpio y el suelo. Los proyectos en educación no terminan con el curso escolar, ¿cómo se presenta la escuela de verano municipal? Sí, claro, bueno, hay que decir que este ayuntamiento también colabora con la escuela de verano que hace el pintor camarón, les subvencionamos entrar a las piscinas, autobuses para desplazarse y también el propio ayuntamiento ofrece una escuela municipal de verano que se viene haciendo ya desde muchos años, verano divertido, verano deportivo, al fin y al cabo es un poco lo mismo, enfocado para todos. Este año la oferta, bueno, se coordina más desde la Concejalía de Deportes, aunque digamos que el capital proviene de la Concejalía de Juventud y de Educación, está destinado para niños de 3 a 16 años, bueno, ahí tendrán clases de refuerzo, tendrán deportes, actividades, yo creo que es un buen plan para los niños y sobre todo para los padres, ya que en verano no hay colegio que puedan dejar los niños allí, además a un precio que no está nada mal, tanto la escuela de Lampada del Pintor Camarón como la escuela municipal que hace el ayuntamiento. En el año pasado se emprendió un proyecto muy interesante, la Escuela Juvenil de Verano, recuérdanos un poco en qué consiste y cómo la afrontáis este año. Sí, como comentas, es el segundo año que lo hacemos, también empezó con la Concejalía Mercedes Pérez, con Yolanda Sebastián, ahora yo como un cargo de educación creo que fue un muy 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 buen proyecto, y hay que continuar, hay que decir que la escuela en lo que consiste es, para explicarlo un poquito, a través de servicios sociales determinados niños vemos que tienen carencias, tanto a la hora de poder entrar a una escuela de verano convencional, además que necesitan también un poco de refuerzo educativo, también información en cuanto a habilidades sociales. Desde el ayuntamiento al detectar esa carencia de esos niños decidimos hacer algo, porque todos los niños creo que tienen que tener las mismas posibilidades, pues a través de dos becas de formación que ofrece la Concejalía de Juventud, para titulados en magisterio o en educadores sociales, vamos a poner dos becas, y esas dos personas que entran, personas jóvenes, porque también apostamos por la gente joven, serán los encargados de llevar a esos 20 niños, bueno, serán un grupo de 20 niños, y lo que tendrán son refuerzo educativo, actividades para redesarrollar sus habilidades sociales, y también tendrán actividades culturales, haremos que conozcan todos los museos de Segorbe, que vayan a hacer actividades, el año pasado bajaron a la playa, subieron al pantano a hacer cursos con piraguas, y hay que decir que la experiencia del año pasado salió, la verdad es que muy bien, muchos de esos niños este año no van a repetir, porque adquirieron esas habilidades sociales, y también hemos detectado que durante todo este año, el refuerzo educativo que se les dio, ha funcionado, vemos que sus resultados académicos han mejorado, por lo tanto yo creo que es una cosa que no debemos perder y hay que apostar por ella, también hay que decir que el año pasado, esos niños tenían que pagar 30 euros, que era lo que costaba este año, es totalmente gratuito, continuaremos con los dos monitores del ayuntamiento, coordinados con las técnicas de servicios sociales, y espero que este año vuelva a ser el mismo éxito del año pasado, y que podamos hacer mucho bien a los niños que más los necesitan. Seguro que sí. Recientemente se ofrecieron unas becas muriadas para maestros, háblanos. Exacto. Como he comentado, todos los años sabemos que el ayuntamiento suele sacar unas becas de formación, para verano. El año pasado creo que también se sacaron en Juventud y en más áreas, pero este año vimos que Juventud lo teníamos cubierto por el TASOC, este año las sacamos las dos en Educación, que sí que nos hacen muchísimo papel a la hora de, como te digo, poder hacer una escuela juvenil municipal, para que aprendan los niños y ellos también para formarse, porque digamos que son unas primeras prácticas que ellos pueden, que tienen total libertad, servicios sociales les darán unas pautas, pero ellos tienen total libertad a la hora del modo de enseñar. Hay que decir que esas dos becas son dos por dos meses, 500 euros brutos al mes a cada uno, que también nunca viene mal, y además sí desarrollas la profesión que te gusta y puedes ayudar a gente que de verdad lo necesita. Entonces, desde el ayuntamiento seguir apostando por becas de formación y por la gente joven, confiando en ellos. Este año ha marcado un antes y un después en la Concejalía de Juventud, en tanto que se ha revitalizado. ¿Qué balancearías del trabajo realizado junto con el técnico de animación sociocultural? Sí, como dices, ha sido un antes y un después. Cuando entramos en el ayuntamiento, la verdad es que la Concejalía de Juventud estaba un poco abandonada a su suerte. No había sido un tema que preocupara, se había hecho pequeñas acciones, pero sin ningún plan. Tengo que decir que Mario, el TASOC, nos ha hecho un plan local de juventud para estos dos años, 2018-2019, son planes de dos años, que hemos empezado a sembrar en los institutos, en los colegios, que nuestro lado de la juventud se ha dado a conocer, que tenemos actividades mensuales, que cualquiera puede ir allí a la puerta del aula y verlo. Yo creo que ha sido un antes y un después, como comenté también, hicimos un carnaval. Hemos hecho varias cosas, hemos hecho excursiones con los niños del aula. Creo que ha sido un poco volver a preocuparnos por la juventud y decir, oye, que vuestro ayuntamiento está ahí y dar una respuesta, por lo menos a los niños, hasta la etapa que entra en el AESO. Eso es un poco darles actividades, sabemos que a partir de la ESO, hasta que acaba los 28 años, que creo que está aquí el carnet de juventud, son épocas que sabemos que los niños van un poquito más por libre, que también lo intentamos recoger con algunas actividades, pero esa etapa que no estaba dinamizado, que solo había un local, una hora de la juventud, que sí, un local, pero sin un contenido, sin una dirección clara, el trabajo de Mario y de Judith, de Sarsajove, del IBAJ, ha sido un poco reconducirlo todo, buscar un plan, dinamizar con los niños, han contado con la participación de los niños, los preguntan, ellos mismos hacen las normas a todos los niños que van al aula. Y la verdad es que está muy interesante, porque puedo decir que de unos 20-25 niños que solían ir pasarse por las tardes, por el aula, ahora hay tardes que tenemos hasta 50. Por lo tanto, ha sido también un poco el boca a boca, de, oye, estamos moviendo esto. Y entonces, yo la verdad es que estoy muy contento, estamos ahora también revitalizando, vamos a mover otra vez el carnet, el CAJ, el carnet de juventud de Sarsajove, porque todo el mundo sabe que tenía descuentos con ese carnet, vamos a intentar moverlo otra vez. Y con Mario estamos bastante contentos por el trabajo que ha hecho, porque es de pasar de nada, tampoco estamos al 100% como está en otras localidades, pero hay que ir poquito a poco. Y yo creo que el trabajo se está viendo recompensado en el aula, institutos nos conocen, acudimos también a las trobaras de altura, nos conocen, en el aula de la juventud de Segurve. Entonces yo creo que poquito a poco también, aparte del TASO, que estamos trabajando con el IBAJ, con el programa Sarsajove, una chica que se llama Judith, que también los días que Mario no está en el aula, bueno, en el aula siempre hay una monitora, Raquel, pero los días que no vaya Mario a dinamizar, tenemos también talleres del IBAJ, que también los hacen en otros pueblos, también los, bueno, en Peñalba, Judith también trabaja, al igual que Mario. Y yo creo que es una ayuda muy grande. Segurve no tenía casi relación con el IBAJ, ni teníamos información de lo que hacía, y a través de Judith y de Mario, el IBAJ se está volviendo a acordar de la comarca, y sobre todo de Segurve, que es la que a nosotros nos interesa. Hay que decir que, por ejemplo, el día 6 de julio vamos a tener un taller en el IBAJ, es como dinamizar zonas rurales. El IBAJ ya se está centrando en la zona, también creo que va a hacer alguna cosa en Viver, en Segurve, y lo que tenemos que intentar a través de eso es que pueden entrar en algún programa, tanto de empleo juvenil, cualquier cosa de actividades que el IBAJ nos pueda ofrecer, y nosotros seguir adelante con eso. Sí, has mencionado una jornada sobre cómo dinamizar un pueblo en un entorno rural, porque colaboráis mucho con el Instituto Valenciano de la Juventud, y me gustaría que nos profundicases un poco más en el objetivo de esta charla. El objetivo es una charla, bueno, como sede, con sede, bueno, la sede la tendremos en Segurve, ya que es el núcleo de población más grande, y ha sido, somos los pioneros, ¿no?, en poner un taso en la comarca, en intentar dinamizar esa parte de la juventud, entonces lo que se quiere hacer en esa charla es un poco coger a todos los pueblos de la comarca y zonas de interior para que vengan a Segurve y un poco ver el modelo que nos propone el IBAJ, el modelo que está siguiendo Segurve, y entre todos intentar hacer, yo supongo que después de esta reunión se habrá, entre todos intentar hacer programas comunes, para, de juventud, para esta zona del IOR, lo que siempre digo, nosotros queremos que los jóvenes se queden aquí, porque, por ejemplo, cosas, bueno, actividades de ocio, cada vez estamos perdiendo el cuello con las grandes ciudades comerciales, entonces nosotros queremos que, por lo tanto, los padres, bueno, los padres de niños pequeños, gente más mayor, pues que tengan actividades aquí, que sepan que tienen un aula, que pueden participar, porque mucha gente, la verdad es que no lo sabía, ahora se están dando cuenta de que tienen muchas herramientas, y más que este ayuntamiento, va a intentar abrir con ellos, entonces esa charla va un poco por ahí, especialistas del IBAJ vendrán, nos contarán, nosotros también pondremos nuestros puntos en común, y yo creo que entre toda la comarca podremos hacer fuerza. También desde la Concejalía de Juventud, este año, se vuelven a poner dos autobuses para ir a las fiestas del Ángel de Teruel, a la Vaquilla, ¿por qué se ponen dos autobuses gratuitos y se ha inscrito ya mucha gente para ir? Exacto, están llenos los autobuses, si pusiéramos cinco, cinco se llenarían, bueno, tenemos que poner también un límite, yo creo que más de 100 personas que van de Sejoro con los autobuses, creo que está bien, pues es una reivindicación de gente, bueno, el primer año que entré, ya gente joven que vino, oye, ¿por qué en otros sitios se ponen autobuses para subir a la Vaquilla? ¿por qué no aquí? Bueno, lo hablé con los compañeros del ayuntamiento, y me parece muy buena idea, porque teniendo el carnet de Juventud de Sejorve, puedes ir gratis, te subes en autobús, te bajas, te olvidas del coche, la gente que bebe, puede beber, porque si no siempre estás, bueno, hay que decir, si bebe, no, conduzca, eso está claro, pero ya es un poco tranquilidad, también para los padres de la gente, de la gente más joven, también es un alivio de, oye, pues van a subirlo y después lo van a bajar, así que nació un poco la idea de la petición de la propia gente de Sejorve que vino, y yo creo que es una iniciativa que está bien, porque sabemos que gente de Sejorve sube muchísima, gente joven y gente no tan joven, hay que decir que se podía apuntar gente desde los 16 años hasta los 28, que es la edad que cubre la Concejalía de Juventud, los menores de edad, sí que les hemos pedido una autorización de sus padres o tutores legales, ya que no son mayores de edad, pero entendemos que a esa edad hay gente que también les dejan subir, y como te digo, esta mañana ya me han llamado de la oficina de turismo, que es de donde apuntan, y me han dicho, Kike, que tenemos hasta 20 personas en cola, y digo, uy, por favor. Tiene éxito, sí, a ver, si vemos que sigue teniendo este éxito, el año que viene intentaremos presupuestar otro autobús más. Bueno, vamos a hablar ahora de fiestas, porque llama la atención que los gigantes y cabezudos de Sejorve empiezan a salir del municipio para darse a conocer por la provincia. Cuéntanos cómo han sido las últimas experiencias que habéis tenido fuera de Sejorve. Sí, exacto. No conocíamos el mundo de los gigantes y cabezudos hasta que de verdad nos hemos interesado por él, hemos escuchado a la asociación. Bueno, hay que decir que la asociación ha ayudado mucho, nos ha abierto los ojos a ver que hay un mundo también de relaciones, como tenemos con las reinas de las fiestas, de todos los pueblos, que hay muchísima tradición en la provincia, tanto la provincia de Castellón, la de Valencia, la de Teruel, incluso. Hemos conocido otras agrupaciones de la provincia de Lleida, que vemos que están muy arraigados. Y la verdad es que llama la atención porque los gigantes de Sejorve son los más grandes que van a todos los sitios, son súper grandes, es que hay que decirlo así. Otros gigantes se bailan muy fácil, pero ven a los gigantes de Sejorve, a los llevadores, y se quedan un poco con la curiosidad de, madre mía, ¿cómo podéis levantar esto? ¿No? Pues sí, la semana pasada fuimos a la trovada de Moncofa, y la verdad es que estuvo muy muy bien. Además que van a otros ayuntamientos, también podemos relacionar, y ver las collas de gigantes y cabezudos, y yo creo que es una cosa que debemos apostar por ello. Porque también, nosotros haciendo visitas a esos pueblos, ¿no? Luego ellos pueden venir aquí a Sejorve y ver que tenemos unos gigantes antiguos, unos gigantes nuevos, que ya tienen sus años, pero a ver que están nuevos. Yo creo que también es una cosa que puede influir en el turismo, y que yo creo que no sabíamos lo que teníamos hasta ahora. Porque es una cosa que de verdad, que la gente lo valora y lo ve. Y bueno, próximas salidas, ya tenemos también concertado el día, bueno, este sábado, los gigantes irán a Binaroz. Y en septiembre también tenemos otra visita en Menicasim, esto no para, ya hemos ido a Burriana, poquito a poco hoy hemos lanzado, también hay que decir que hay una bolsa de llevadores, que todo aquel que se quiera apuntar, que por favor, que no lo dude. Que es una experiencia muy bonita, y que adelante el ayuntamiento va a estar con los gigantes, con los cabezudos. También me han comentado mucha gente, si algún cabezudo está más viejo, bueno, por el uso, todo, pues a lo mejor hasta nos podemos plantear hacer algún cabezudo nuevo, o alguno cambiar la ropa. Vamos a apostar claramente por eso, porque yo creo que puede ser un recurso turístico para Sejorve, muy, muy importante. Sí, has mencionado antes a las reinas de las fiestas, y es que ellas también están teniendo unas semanas llenas de actividades, cuéntanos un poco los últimos pueblos que habéis visitado, y cómo ha sido ese trabajo que realizáis hablando de Sejorve. Exacto, bueno, lo último, bueno, el último pueblo que han estado, estuvieron en Alquerías, y ahora ha tocado Les Fogueres de San Joan, en Alicante. Hace, creo que hace dos años, las reinas ya no bajaban, pero nosotros hemos vuelto a retomar la relación con la Federación de Fogueres, y la verdad es que estuvimos tres días en Alicante, muy, muy bien tratados, como siempre, Sejorve tiene mucho nombre, cuando salimos de casa, y hay que decir que era la provincia de Castellón, solo estaba Castellón Capital, Fiesta de la Magdalena, Burriana, Sejorve, y poquito más. Ahí estamos muy bien valorados. La verdad es que para las reinas es una experiencia única, porque ellas han estado en las fallas, pero ellas al principio pensaban que sería parecido a fallas, pero luego lo ven y dicen que es un ambiente totalmente distinto, aunque fondo, hogueras, es totalmente distinto. Les ha gustado muchísimo, participaron en las ofrendas de la Virgen del Remedio, y luego estuvieron en las mascletas, se entrevistaron desde Mediterráneo TV, como TV, alguna radio, y dan a conocer el nombre de Sejorve, son embajadoras del turismo de Sejorve, porque ellas siempre que van, siempre que conocen una persona nueva, oye, ¿de dónde sois de Sejorve? Y ellas enseguida, o me llaman a mí, no sé qué, el Kike, dale un pin, le damos el pin, siempre nos llevamos a lo mejor panfletos, y los repartimos. La verdad es que la gente está muy contenta, y ellas también. Han pasado unos días, la verdad es que yo creo que muy buenos en Alicante, y es un recuerdo para ellas que no se les va a olvidar, pasaron muchísimo calor, también tengo que decirlo, las pobres vestidas de regional, a la hora de comer por la tarde, a treinta y tantos grados, yo también en algún rato les dije, a la playa, y por lo menos refrescaron, pero hay que decir que es un trabajo para ellas también muy duro, bueno, y para los que las acompañamos también, hay que decirlo, que yo tengo siete concejalías, pero aún así, con las reinas y todo el día con el teléfono, resolviendo todos los asuntos que se puedan, y llevando el nombre de Sejorve lo más lejos posible. Pues sí, bueno, y no podemos terminar, Kike, sin hablar de las fiestas y los festejos taurinos de este 2017, ¿cómo van esos preparativos para las dos grandes semanas de Sejorve? Ya estamos a dos meses de la presentación, la verdad es que va muy bien, el libro de fiesta yo podría decir que está cerrado un 80%, podría falta hablar con alguna que otra asociación, la semana de fiesta para la semana de toros, prácticamente, la Junta ya lo comenté, estamos teniendo reuniones con las peñas taurinas para ver si hace los habituales toros que hacen todos los años, y con las asociaciones también estamos hablando con las que nos faltan, pero hay que decir que el libro está muy avanzado, tenemos los artículos, estas semanas tenemos las fotos con las cortes, pero cerrándolo todo en cuanto a contrataciones, está todo contra todo, desde hace ya varios meses, yo siempre voy con mucho tiempo, porque luego, ahora en verano tenemos muchísimo trabajo de prepararlo, así que las contrataciones se preparan, y luego está el tema de la comisión de toros, que es el tema estrella de este año, a lo de la ofrenda, como dije, vamos a contratar a las personas de la bolsa de empleo que abrió el ayuntamiento, hace meses, que ahora creo que han entrado ocho personas, dos para albañilería, seis para jardinería, gente de la brigada, voluntarios, y los que contratemos de esas bolsas, habrá semana de toros, habrá comisión de toros, a lo mejor no se llama comisión de toros, comisión organizadora, pero bueno, que no se preocupen, que ya lo tenemos todo claro, tenemos un encargado, que será el encargado de la comisión de toros, y la verdad es que lo estamos, está cerrado, todo por la organización, falta decir qué personas van a entrar, qué personas, seleccionarlas, pero por lo demás, está todo cerrado, así que nadie se preocupe, cuanto a la organización de los festejos, que siempre es lo que me escucho por la calle, así que, tranquilidad, y que este año las fiestas serán muy buenas, como todos los años, y se haga buen tiempo. Pues sí, sí, seguro que sí. Bueno, Kike, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y haber venido aquí, seguro que volvemos a verte antes de las fiestas, y nos puedes contar muchas más cosas. Muchas gracias. A ti. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un día más, disfruten del fin de semana, y no se olviden que les esperamos la semana que viene, a la misma hora, aquí, en Segurinfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!